Hola, ¿qué tal compitas? Pues se viene el gasolinazo a partir de mañana y es que los precios de la gasolina quedarán liberados en todo el país en la quinta etapa de flexibilización que hace la Comisión Reguladora de Energía, la cual decide adelantar la quinta etapa de esta flexibilización de este mercado. Y es que de esta manera la cuarta y ahora la última etapa está prevista para iniciar mañana el 30 de noviembre en las entidades del centro y de la península de Yucatán. A finales del 2016, según información de Animal Político, la Comisión aprobó el cronograma de flexibilización de los mercados de gasolina y diésel, en lo que consideró cinco etapas de apertura para la libre fluctuación de precios a lo largo del actual año que está por concluir. Y es que esta primera etapa entró en vigor el 30 de marzo pasado en Baja California y Sonora. Después la segunda comenzó el 15 de junio en Chihuahua, Guahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio, Durango, mientras que la tercera fase inició el 30 de octubre en Baja California Sur, Sinaloa y el resto del estado de Durango. La cuarta etapa que se iniciará este 30 en las entidades del centro del país se unirá la península de Yucatán que estaba considerada para una quinta etapa. Entonces, a medida, como consecuencia, adelantar del 30 de diciembre al 30 de noviembre, quedarán liberados los precios de las gasolinas en todo el país, lo cual se le llama el gasolinazo, porque pueden subirlo o dejar el mismo precio o bajarlo, pero en este caso se va a subir porque es un negocio para todas las gasolineras, igual para las que son ligadas a empresas transnacionales. Así, Aguascalientes, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México, junto con Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se sumarán a este precio liberado, ya que tienen acceso a combustibles de esa manera. Argumentó el 16 de noviembre la Comisión Reguladora de Energía que estas zonas es donde ya se liberaron los precios. Dicen que se detecta una estabilidad, entre comillas, lo cual es falso y lo vemos por la situación que está pasando con el incremento del transporte público, el incremento de algunos productos de la canasta básica. Y es que adelantar la quinta etapa busca acelerar los efectos, entre comillas, positivos, lo cual es falso también de esta apertura. Tal es como la participación de nuevos actores y la llegada de nuevas inversiones, que son estas empresas transnacionales, Hidrocina, Oxxo y los 7-Eleven, en los mercados de gasolinas. Y dice, según la Secretaría de Hacienda, mantendrá estímulos fiscales en 2018, gracias a esta liberación de precios de gasolinas. Y dice, la dependencia o esta narcodependencia dio a conocer que se adecuó a la metodología para determinar el estímulo semanal para el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a estas gasolinas y diésel. Este nuevo entorno de flexibilización en los mercados del 2017 y 2018 tendrán, entre comillas, beneficios, lo cual también es falso porque todo ese dinero, pues para enriquecerse, sobre todo, como ya va a entrar González Anaya, viene el nuevo fraude, probablemente fiscal y condonación de deudas por parte de los narcoempresarios que conocemos, porque también a ellos les beneficia. Entonces, tengamos mucho cuidado con esta liberación, compas, porque así se las gasta el pinche narcogobierno a través de Pemex. Saludos, compitas.